En la comuna de San Antonio ya se está presentando el estudio de prefactibilidad de un proyecto de un complejo deportivo, donde se están realizando focus groups en juntas de vecinos y clubes deportivos, para presentar el estudio y saber cuáles son las necesidades deportivas que tiene la comunidad, ya que en este proyecto tiene un plazo de 170 días y ahora están en la etapa de los primeros 30, en la que presentan la propuesta a la comunidad, y a la vez se consultan los sanantoninos qué tipo de complejo deportivo quieren, con qué características y qué deporte desean abarcar. El estudio de prefactibilidad tiene un costo de 50 millones de pesos y está financiado por Subdere y Hacienda, del traspaso de los recursos de la venta de bienes nacionales al puerto. La escala de este complejo es mayor a la de un club deportivo o de barrio, es un complejo deportivo que pensamos tiene que tener un nivel de escala comunal, o sea, para todos los habitantes, que tenga una infraestructura de alto nivel, que permita participaciones de competencias profesionales, pero que también sea para el ciudadano común que quiera ir a un espacio para hacer su actividad deportiva habitual. Este complejo polideportivo tendría distintas especialidades en un principio, como multicancha, piscina temperada, gimnasio, anfiteatro y un estadio que albergaría a 3.000 personas, con una pista de recortán. Todo esto se construiría en el sector de los saltos de Plasilla. Aunque no hay que olvidar que este es solo el primer paso, ya que en estos 170 días se analizará qué es lo que desea la comunidad para el deporte. Y el proyecto muestra un estadio para 3.000 personas, muy lindo, rodeado de áreas verdes, con, por supuesto, una pista de recortán a nivel mundial. También hay una multicacha interna de muy buena calidad para el básquetbol, para el vólibol, el espectáculo artístico, etc. Y sobre todo, lo más importante a lo mejor para los sonontaninos, que es una piscina temperada, cerrada, muy linda. Unos primeros acercamientos que se están realizando para este otro año postular al diseño del proyecto, el que sería una suma mayor a 2.000 millones de pesos. Pero que hasta el momento es solo un estudio de pre-factibilidad y aún no hay nada concreto.